A ver, mi hijo, Begoña es la hija de nuestro enemigo. Es una locura, entiéndelo. Ay, mamá, yo sé. ¿Pero qué puedo hacer si la amo, eh? Estoy enamorado como pendejo, mamá. Ay, mi hijo, ese hombre me puede ponerte a las rejas. Yo no me quiero separar de ti. Bueno, pues es que lo peor es que... Pues hoy estuve con ese señor. No, ay, mamá, pero es que me está diciendo que quiere conocer a mis papás. Dice que si no se los presento no voy a poder ver a Begoña nunca más. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Tal vez sospeche algo y es una trampa. Tenemos que hacer algo, prepararnos, estar actuando, hacer algo, estar listos. ¿Prepararnos? ¿Actuar? Mamá, esto del negocio, la guerra y la acción, ¿y qué ching*** va a ser con lo que yo siento, qué? ¿Me lo quedo guardado? Salvador, mira, tienes la vida por delante. Te vas a enamorar muchas veces, mi hijo. Así que lo siento, de veras. Sí, yo trato de entenderte siempre, pero esta vez te equivocaste. Tu relación con Begoña es una bomba de tiempo y en cualquier momento nos estalla en la cara a todos. La señora de acero.